Pero la patria ya volvió y se abrazó cuando la muerte llegó Zapatos rostos, zapatos rostos, por esta marcha a donde vas Voy con un poco a juego juntos y el amigo me piñe al lado Y a tu hueso, y a tu hueso, por esta muerte me voy a cuidar No tengo un momento, no puedo verlo, pero me siguen quebrándome el car Tengo un zapato rostos, bien de tanto a caminar Lejos ya quedó mi encuentro, voy caminando a la ciudad Era una noche, es mi carrera, y yo tiraba en la cartera Me fumaste mucho, la muerte me contaba, que se había perdido